Amigos Amigos Que emocionera que siento cuando salgo muy temprano En busca de mi sustento que yo gano con mis manos Si quieres gozar la vida, si quieres comer sabroso Te invito a que tu lo pisques pa' que veas lo trabajoso La gente eso no lo sabe y lo quiere regatear No quiero bajarle mucho porque no podré pistear El chiltepín, el chiltepín Pero hay quien friega es piscar el chiltepín Aguántate las ganas de tocarte cosas porque te van a doler El chiltepín, el chiltepín Pero hay quien friega es piscar el chiltepín Aguántate las ganas de tocarte cosas porque te van a doler